Bueno, yo creo que al punto, quizás diría final de la cadena de valor de un proyecto cinematográfico que es casi la explotación comercial. Como hemos hecho en todos los paneles, lo que os voy a pedir es, aunque tienen un programa, que os presentéis un poco y que digáis un poco en qué consiste vuestro trabajo. Porque hay veces que... Es una hora de sesión. Es una hora de sesión. Explicar qué hace un productor, me imagino que debe ser, bueno, Sandra Tapia de Arcadia Motion Pictures, pero ¿qué hace un productor en Arcadia? Bueno, buenos días a todos, que algunas que las conozco por aquí. Yo me gusta decir que el productor es el primero que abre la puerta y el que la cierra cuando todo se acaba. O sea, somos los primeros que llegamos y los últimos que hagamos todo cuando acaba. Perfiles de producción hay muchos. En mi caso, me gusta siempre hablar del productor creativo, del que es motor de una idea y no la idea del productor es el que pone la pasta y ya está. O sea, el productor puede ser motor de una idea, puede ser el que desarrolle esa idea. Y en mi caso, digo lo que... Llego la primera, abro la puerta y la cierro, porque empiezo en el desarrollo, hacemos todo el diseño de producción, toda la coordinación del rodaje, toda la coordinación de postproducción y trabajo especialmente toda la parte de marketing, prensa. Explotación, incluso hemos llegado a llevar ventas internacionales. Por lo tanto, eso es un poco el resumen de una hora que podría estar hablando sobre lo que hago. No está mal, el resumen express. ¿Y qué hacen los señores de prensa, publicity, barra comunicación, barra promoción, barra... Todo. Todo. No, en mi caso yo creo que... Mandan mucho, nunca cabréis a los de prensa de una distribuidora. En mi caso yo creo que también con lo que decía Sandra, es un caso quizá más peculiar, no más peculiar, pero siendo jefe de prensa dentro de una distribuidora, creo que es un trabajo bastante distinto a las jefas y jefes de prensa que son, digamos, freelance y que están mucho más involucrados en los proyectos desde el comienzo, porque productores como Sandra pueden contar con ellas desde el principio. ¿En qué estadio entráis vosotros? Claro, nosotros desde distribución entramos muchísimo más tarde. Generalmente, con suerte entramos en rodaje. O sea, muchas veces cuando, digamos, el departamento de adquisiciones decide llevar una película ya sea española o internacional, nosotros nos leemos el guión y demás, pero empezamos, digamos, a hacer el trabajo de prensa y de marketing, pero en mi caso que es más prensa, cuando comienza el rodaje. O sea, mi primer trabajo con una peli es la nota de inicio de rodaje. Porque muchas veces no tenemos, lo hablábamos ahora a Sandra y yo, nos hemos hecho un poco spoiler de lo que íbamos a hablar ahora antes, muchas veces es verdad que quizá debemos entrar antes, en plan, para tomar algunas, no tomar decisiones, pero sí como consensuar cosas que pueden afectar a la comunicación de una película desde el principio hasta el final. Sobre todo en productos nacionales, es decir, en productos que no viene la marca preestablecida de un estreno de una película americana que se estrena en España. Claro, porque nosotros, las películas americanas, que son la mayoría de las que llevamos, o sea, llevamos muchas pelis españolas, pero, digamos, el porcentaje, un 70% es producto extranjero y sobre todo americano, sé que nos viene bastante, digamos, hecho. O sea, tenemos, obviamente, muchísima capacidad de decisión, mucha más que una major, ¿no? Porque nosotros, como no somos un estudio vertical, sí que tenemos manga ancha para cambiar el póster o tal, pero tampoco tanta. No es tan creativo como una película española en la que tú trabajas codo con codo con la productora para decidir el posicionamiento de la película, qué público es y demás, y así desarrollar los materiales de promoción. Y os parece que los proyectos, que bastantes proyectos, me parece que esto es una cosa que ha surgido a lo largo de todos los panels, y es que gran parte de los proyectos no tienen realmente muy claro cuál es el tipo de audiencia al que se dirija. Al final, la distribución, entendida como tal, es un proceso que lo que busca es conectar una obra audiovisual con su público. Y hoy en día, con la cantidad de oferta de ocio que existe, con la cantidad de enemigos del ocio que existen, buscar la afinidad con tu público es un elemento decisivo. ¿Os parece que desde el punto de vista de la creación no se tiene suficientemente en cuenta? ¿Estratégicamente no se piensa en eso en esas fases iniciales de desarrollo de la idea? En mi caso, que he trabajado con productores con más edad, era un tema que yo recuerdo cuando empecé, les hablabas de marketing o de target o de qué público, y te miraban con cara de yo quiero hacer esta película y me da un poco igual. Yo creo que sí que hay una tendencia, gracias a la competencia, en la de tener que hacer... A mí, en mi caso, por ejemplo, siempre hago tres lecturas del guión. Una, que intento que sea virgen de esta es la historia y la historia funciona como tal. La otra es cómo voy a financiar esto, cuánto vale y cómo lo puedo rodar, lo que es la producción en sí. Y la tercera es, para mí la más importante, que es esta película, qué es, qué producto es, a qué público va, a qué se parece, cómo lo posiciono y cuál es la estrategia de marketing. Y entonces, esto hay que hacerlo desde el principio, porque es que esto va a costar muchos meses desarrollar, mucho dinero rodar y las decisiones se tienen que tomar en ese momento. Por eso yo creo que es muy importante sumar una visión, porque hay productores y creadores, que al final también son nuestros hijos las películas, que están muy apegados a la historia, no aceptan la crítica, eso Javi lo sabe muy bien. Y entonces, son decisiones muy importantes que hay que tomar y hay que tomarlas desde todos los puntos de vista de esa forma geométrica que puede ser una peli. Entonces, tener una visión de un departamento de prensa, que al final está harto de ver películas acabadas, por lo tanto sabe a qué se parecen, a qué público van, eso yo creo que es algo como muy interesante. Y a mí un ejercicio que me gusta hacer con los guionistas y directores, siempre les hago el ejercicio de que visualicen el cartel de su película, o sea, en una lectura de guion, cómo sería el cartel de su peli, en qué sala de su ciudad se imaginarían esa película y cómo sería el tráiler, porque estas tres cosas te van a marcar un poco el circuito al que vas. También debo decir que muy pocos saben responder a eso en una fase que es normal, en la que están obsesionados con sus personajes, con su guión y en cómo van a rodar esa peli. Pero yo creo que las decisiones importantes hay que tomarlas en ese momento. Sí, yo creo que es básico, o sea, el hecho de muchas veces, como decía Sandra, nos perciben a la gente de marketing y prensa como que queremos convertir su película en otra cosa y es más bien, siempre digo, es al contrario, yo creo que cualquier proyecto, por pequeño que sea y por raro que pueda parecer o poco comercial, siempre hay algo que puede enganchar, y sobre todo en publicity, en marketing quizás es más complicado, pero en publicity siempre tienes una historia que puedes construir y que puedes presentar a los medios que sea interesante. Y hace poco, justo estaba pensando mientras hablabas, hace poco como mi email está en la web de Dea Planeta, entonces me llegan un montón de cosas que no tienen nada que ver con prensa, y son muchas cosas, muchas veces nos presentan proyectos y demás. Hace poco recibí, hace dos semanas, un proyecto, una persona que quería presentar su película para que la distribuyera a Dea Planeta, que era un proyecto de terror súper chulo, a mí me encanta el terror, como lo sabe Elena, era un proyecto súper chulo y se le han currado muchísimo un dossier que era como, qué guay, pero de repente pasas al slide número 3 del PowerPoint y te salen como unas declaraciones del director diciendo, además en titular, mi película es lo más alejado posible del cine comercial. Es como, claro, tú si estás presentando eso a una distribuidora, por mucho que tu película sea muy guay y tú te pienses que es como la bomba porque es como súper disruptiva, una distribuidora lo que quiere es... Hacer dinero. Hacer dinero, porque el cine, desgraciadamente, nos gusta, ¿no? Es arte y... No todas las distribuidoras. No, claro, es que es el tipo de distribuidora, pero me refiero que... Pero a Dea Planeta no le vas a mandar un proyecto de 20 copias súper pequeño, digamos que Dea Planeta ya está apostando por... Yo creo que es importante, que lo hablamos también antes, la comunicación no solo de cara al público, sino también a la industria. Entonces tú tienes que saber a quién le estás enviando ese proyecto y qué palabras eliges para enviar ese proyecto, porque puede ser la clave. Pues yo me leí el proyecto y era chulo, pero era como de claro, pero si el discurso que va a tener el director sobre la película es que quiere prácticamente que no la vea nadie, es un poco raro, ¿no? Es como de que tienes que saber quién... Es que esto ha salido varias veces, tanto en la parte de la primera jornada con los labs como en esta segunda jornada, el tema de leeros las bases también aplica conoced muy bien las distribuidoras y las productoras a las que enviáis vuestros productos. Es decir, ¿vosotros creéis que falta a lo mejor una información sistematizada sobre cómo el perfil de cada distribuidora, que es razonablemente difícil saber qué tipo de producto o que merece la pena invertir un tiempo en hacer una cierta investigación sobre las... Que no es tan complicado. Es que hay veces que es entrar en la web, o sea, tú entras en la web de Avalon y entras en la web de Aplaneta y sabes qué películas llevan unos y otros. Y sabes, incluso, aunque una película puede ir a los dos sitios, sabes cómo tienes que presentarla a unos y a otros. O sea, otros, por ejemplo, evidentemente, por el tipo de pelis que llevamos, por lo que es más importante, si hay actores famosos, si hay un director conocido, el género, si está basado en alguna novela o algo así. O sea, cosas como mucho más comerciales. Y los socios implicados. Por ejemplo, si hay un canal, una antena 3, siempre es más fácil que lo veáis con el apoyo. Total, claro. Y son cosas que son necesarias. En este caso, cosas muy concretas, pero que yo creo que sí que es importante saber. Pero también supongo que lo que habéis hablado antes de festivales, evidentemente, si mandas una película a Sitges o a Donosti, pues el discurso que llevas es distinto. Y yo creo que es importante practicar la comunicación también desde ahí. A mí me ha llegado a pasar de que me envíen un guión donde están copiados todos los productores a los que le están enviando ese guión. O sea, es como el error más craso y me ha pasado bastantes veces. Entonces, no todas las puertas se pueden tocar. O sea, tú tienes que saber a quién le estás enviando o qué. Ahí has abierto un verón importante. Digamos, que ahora intentemos sistematizar un decálogo de buenas prácticas. Es decir, en qué debería pensar los que están aquí a la hora de o bien presentar un guión para el desarrollo de un proyecto o bien a la hora de pensar cómo se va a vender esa película. Es decir, en qué elementos se tienen que fijar cuáles son los elementos positivos y negativos. Porque al final también esta relación que se establece entre el creador, el productor y la distribuidora tiene que funcionar muy bien. Es decir, yo conozco casos de películas que se han defenestrado precisamente porque no había una buena comunicación entre los productores, los distribuidores y el propio creador. Entonces, intentemos sintetizar cuáles son esos elementos que debería contener tanto cuando presentas un proyecto a una productora, aparte de conocerla bien, que eso ya nos ha quedado bastante claro, qué es lo que tienes que poner en valor o qué es lo que quiere leer una productora cuando recibe un proyecto. Yo creo que es muy diferente el caso porque los proyectos pueden llegar en diferentes momentos y por diferentes vías. A nosotros nos ha pasado el caso de ser motor de una adaptación literaria y buscar el guionista que tenga que escribir eso. Nos ha pasado el caso de un caso real que nos llame muchísimo la atención y querer escribir sobre eso. O nos ha pasado un guión muy maduro que llega, no tiene por qué por maduro no tengamos de un guionista muy dilatado, también hemos hecho óperas primas. Entonces, la forma en la que te llegan los proyectos puede ser muy variada, lo que pasa es que tienen que estar muy bien defendidos, es decir, no vale clase 1, ni una sinopsis, ni un dossier que no tenga guion, no vale. O sea, yo si voy a valorar algo no es, sobre todo no va a ser una versión 1 de guion, no es decir, este es guion, pero bueno ya tengo otra, no, o sea, chance vais a tener una, entonces que sea el mejor guion posible. Entonces, en el caso de la distribución, y él lo sabe mejor también, hay proyectos que llegan en guion, que eso sería el mundo ideal. O sea, nosotros como productores, el mejor escenario es en el que tienes un distribuidor desde la fase de guion. Porque eso que hablábamos de la complicación en el lenguaje y en el entendimiento de hablar el mismo idioma, luego se complica mucho más. Porque luego puede pasar otra cosa, que esta industria es así, en la que tengas una peli muy bonita, en un cajón, o encima de una mesa, o en un laboratorio, porque no la puedes distribuir, ¿no? Y hay productores… Y eso pasa más de lo que la gente se imagina. Sí, y pasa mucho en productores más jóvenes o en productores que a lo mejor no tienen ese conocimiento de la industria de los distribuidores. O sea, no esperéis nunca tener un distribuidor cuando la peli esté acabada, nunca. O sea, puede ser que muchos os digan sobre guion, bueno, me interesa, pero bueno, ya me la enseñarás acabada. O sea, el caso de orgasmo total, es, me encanta el guion, toma el P&A y te lo pago todo. Eso os digo que pasa muy pocas veces. O sea, pasa pocas veces y pasa pocas veces también en majors. O sea, no voy a decir nombres, pero hay majors. ¿Vosotros pones P&A? Yo puedo decir ejemplos que he vivido de películas que como distribuidoras compramos, películas que tenían nominaciones a los Oscars y no se llegaron a distribuir. No, yo iba a decir justo que no es el P&A, que no sé si todo el mundo sabe lo que es el… ¿Todos sabéis lo que es el P&A? Prints and advertisement. Es básicamente el dinero que se invierte en publicidad y copias. Y en copias. O sea, copias de poner los cines. Pero lo que cuesta distribuir una película en números gruesos, es decir, tanto lo que te vas a gastar en hacer las copias, ya sean DCPs, o sea, copia todavía si hay en internegativo, que ya cada vez ya no hay. Y el presupuesto que vas a invertir en publicidad, tanto en marquesinas, si es que haces marquesinas y tienes mucha suerte, en displays en los cines, pósters, publicación en televisión, publicación online, etcétera, etcétera. Todo ese documento que recoges, lo que te vas a gastar para llevar esa película a los cines y que tienes que amortizar para ganar dinero con la película. Y aparte de quién lo paga es qué película, o sea, cuánto necesita cada película para ello. Porque hay películas muy distintas, hay películas que lo que más necesitan es un buen jefe de prensa y el publicity. O sea, el publicity es toda la aparición en medios, o sea, lo que hace Javi, que lo voy a contar mejor que yo, ¿no? Pero es que no es pagado, obviamente. Claro. Yo creo que eso que estás apuntando al final, que creo que es bastante importante de cara a lo que decías de cuánto tiene que pensar un creador o cuánto tiene que tener en cuenta a qué público va y demás, también es la dimensión de la peli, ¿no? Que es una cosa que nosotros nos encontramos muchas veces con películas que dices, joder, es que el creador, claro, para él es su hijo. Entonces, él quiere que esté en todas partes y hay veces que dices que, por cómo funciona la industria y por la cantidad de competencia voraz que hay cada fin de semana y lo importante que es el mantenimiento de los cines y convencer a los exhibidores, que son la otra pata, que son los cines, de que mantengan tu peli. Hay películas que es que, por ejemplo, yo como de caso de éxito, digamos, de reciente en La Planeta es La Llamada, ¿no? La peli de Javier Calvo y Javier Ambrose, que cuando se presentó en DEAC, los Javis no habían hecho Paquita Salas, eran dos chicos que habían sido actores, pero que ahora, bueno, y tenían una obra de teatro que sí que funcionaba muy bien en Madrid, pero que tampoco era tan conocida, ¿no? Sé que tenía actrices que eran bastante conocidas por el público y demás, pero claro, en esto era muy friki, era todo como un proyecto muy pequeño. Entonces, claro, ese proyecto se fue haciendo grande, pero la decisión ahí era también, bueno, no nos olvidemos que es una película sobre un campamento religioso en el que se aparece Dios cantando canciones de Whitney Houston, quiere decir, no es la cosa más mainstream del mundo, y ahí también hay un trabajo de convencer, que muchas veces me toca a mí, de hacer como casi de psicólogo con los creadores, en plan de, de verdad que nosotros hacemos lo que creemos que es mejor para la peli, o sea, no es porque no confiemos en la película ni mucho menos, sino porque creemos que su público va a ser un público más, digamos, más sofisticado y que el tipo de cines en el que va a estar es otro y demás, y al final, en el caso de La Llamada fue un súper éxito, porque funcionó así, funcionó con los cines manteniéndola mucho y confiando mucho en el público objetivo y en el boca a oreja. Y la elección del medio entiendo que también es muy importante, es decir, no todo periodista ni todo medio es óptimo para llegar al público al que tú quieres llegar. Nosotros, por ejemplo, a mí personalmente con La Llamada, como nosotros en DEA, por el tipo de pelis que solemos llevar, suelen ser películas o muy comerciales, comedias y demás, o películas de corte muy adulto, películas de carrera de los Oscars, pues como Silencio de Scorsese o Hasta el último hombre o Doce años de Esclavitud y demás pelis como más serias. Y entonces con La Llamada había un trabajo bastante de cambiar el chip total y empezará a trabajar con medios como Playground, como BuzzFeed, con medios como mucho más que conectan con el público milenial. ¿Cómo? Bollero no. Bollero no, claro, no. Bollero no la vio La Llamada. No, mal. No sé qué le parecería. Pero claro, evidentemente no pones tus esfuerzos en que Bollero vea la peli. Igual si te esfuerzas en de repente trabajar muchísimo con redes sociales, con influencers y demás. Depende del tipo. Y claro, de repente con Doce años de Esclavitud, ¿por qué influencers vas a llevar? Pues ninguno. Y ahí sí que vas a buscar prensa generalista adulta y demás. Y es la parte súper divertida de mi trabajo, al final de trabajar dentro de una distribuidora, de llevar como cosas súper distintas a cambiar el chip todo el rato. Pero volviendo al tema del lenguaje compartido, yo creo que obviamente te toca hacer una parte de terapia con ellos, pero la deberían traer hecha por parte del productor. Es decir, nosotros pasamos mucho tiempo definiendo al público al que vamos, al circuito al que vamos, o sea, a mí siempre me gusta reflexionar sobre el éxito de las películas, y el éxito no solo es el comercial, hay que dimensionar. Por ejemplo, yo soy una de las productoras de Viaje al Cuarto de una Madre, como ejemplo totalmente opuesto a la comercialidad, entre comillas. Entonces nosotros cuando hablábamos de esa película, teníamos claro por la propuesta que era una película con un claro recorrido de festivales, que era una película que se basaba en el publicity, y en que la prensa la tenía que defender y era nuestro altavoz porque no teníamos dinero y porque tampoco necesitábamos entrar en unas salas. O sea, volviendo al ejercicio de las salas, no era una película que tenía que estar, por poner un ejemplo, sin ofender en el Gran Sarría, por poner un ejemplo, la película tenía que entrar en un Renoir, en un Verdi, en un circuito de V. O hacer una campaña de tele de 300.000 euros. O hacer 300.000 euros de spots. Entonces yo creo que dimensionar bien un proyecto y saber cuál es su circuito es el éxito. O sea, el éxito no es que hayas hecho 100.000 o 200.000 espectadores, es que hayas hecho un recorrido. Ayer nos daban el premio San Jordi a la mejor ópera prima. O sea, todavía nos vamos a México de aquí dos semanas a los premios Platino y esto está activando las ventas internacionales y haciendo la oportunidad de que una ópera prima tenga visibilidad y ese es el éxito. Luego te vas a hacer una película como Abracadabra, que tiene después de Blancanieves un componente mucho más comercial, tus socios son otros para empezar, ya a la hora de financiar la película y a la hora de hacerla, por lo tanto, tu forma de distribuirla es otra. Ya es una major, ya es un Sony, ya vas a un DMA, un PMI, y todo eso en realidad es una cuestión que hay que decidir en la misma mesa, el distribuidor, el productor, y luego ya hay productores que dejan intervenir o no al director. Eso también, otro consejo que os doy si hay directores en la sala es... No. Vamos a discutir sobre eso. O sea, yo creo que hay que explicarles para que tengan conocimiento, pero no tienen que tener... No, no, con el director nunca. O sea, el director, por ejemplo, tiene que conocer perfectamente la prensa. O sea, estamos hablando de directores que van a hacer un yanket de prensa con un Luis Martínez del Mundo. O sea, tienen que conocer al que están al otro lado, si el publicity es importante para su peli, pero yo creo que están tan apegados a su historia que una cosa es rodar la peli y otra cosa es vender la peli. Entonces, a mí me ha pasado y a ti te pasaba que dices, yo no me he metido en tu guión, bueno, yo sí me meto, pero bueno, déjame a mí ver qué es lo mejor a la hora de vender la película. Claro, es que es básico y es justo lo que iba a hablar ahora de la parte de cómo, cuando hablabas de los creadores, cómo pueden aplicar, digamos, todo esto desde la creación. Y yo creo que muchas veces es súper complejo. A mí me pasa también, que ya hay películas con las que vivo trabajando muchísimo tiempo que es que les tengo muchísimo cariño. Y de repente... No tienes distancia. Claro, y ya me cuesta, me cuesta al final y yo siempre, generalmente, cuando la semana del esceno siempre pienso que nuestra peli va a ser la mejor. Y luego dices, claro, pues no. Pero sí que es verdad que muchas veces los creadores, como es normal, les cuesta muchísimo despegarse de la peli y les cuesta ver, hacer un juicio crítico de realmente su peli, cuáles son las fortalezas y las debilidades. Y muchas veces lo que ellos piensan que son fortalezas quizá para la venta no lo es. Pasa muchísimo, por ejemplo, con las comedias. Con las comedias, como es un género que está bastante denostado en general por la crítica o por la prensa especializada, de repente los... No sé si se han detalle pasado, pero los actores, no tanto los directores, pero sobre todo los actores, toman como un rol de buscar la profundidad de su personaje porque es que mi personaje aquí tiene un conflicto. Tal es como, mira, es que esta peli es para que la gente se vaya a reír al cine. Entonces, si tú lo que estás mandando un mensaje a la prensa es que tu personaje tiene un súper drama, pues es que la gente va a pensar que es un drama. Y aquí estamos... El conflicto, el conflicto. Claro, y es como es que si tu película va de una chica, o sea, como cosas súper básicas, como pues quizá tienes que enfocarte más en el conflicto de cómico. No hablar de que tu personaje tiene como 100 capas de profundidad porque es una comedia chorra. Y a ti también te pasa... Yo no hago muchas comedias, ¿eh? Pero hacemos más dramedi. Una cosa muy tonta, pero por ejemplo nosotros hacemos un ejercicio con los jefes de prensa, que luego me he encontrado con otros compañeros que me miran con cara rara, que es el tema de los talking points. Sí, los beatings, yo lo hago mucho, sí. Entonces, es como te estás gastando un pastizal en una campaña, hablas con... Pero hay gente que le tiene como mucho respeto al director y a los actores de decirles, queremos vender esto. Entonces nosotros hacemos un documento de trabajo en el que nos andamos y decimos, ¿qué es lo que queremos vender de esta película? Porque es como hacer el pitch a la hora de que te compren una peli y te sientes en un despacho. Lo mismo a la prensa, porque hay una cosa que es no las fortalezas y las debilidades, sino la competencia. Es decir, tú tienes tu peli y la conoces mucho, pero tienes que ver qué más tienes ese fin de semana o qué más tienes que competir en esa plataforma o qué más tienes. Y eso es súper importante, porque otro ejercicio que hago para bajar al suelo a los creadores, muchas veces les digo que se vengan a los mercados con nosotros. Y me los paseo por el mercado en Cannes. Y entonces dices, ¿ves? Dime en qué se diferencia tu peli o por qué es importante tu peli o qué elementos tengo que vender a nivel de gancho que se diferencie de estas miles de pelis que tienes en un mercado. Porque al final los grandes temas no son tantos. O sea, desde la literatura al cine, o sea que no hemos inventado, inventamos conceptos, pero no sé si me explico, pero es como vamos a bajar y vamos a saber qué queremos vender. Total, bueno, es que hay cosas hiperbásicas que yo por eso utilizo muchísimo lo de los talking points, porque hay actores que se ponen muy nerviosos o actores y actrices. O se han olvidado del rodaje que pasó hace un año. Sí, pasa también. Y de repente vienen a soltar spoilers a casco porro y es como, claro, es que si tu personaje muere no lo puedes sentir en la rueda de prensa, porque es que esto, yo qué sé, lo va a ver mucha gente. Cosas tan básicas como los spoilers y otras de tipo, pues si tu personaje, si es una comedia y tu personaje es enfermo terminal, pues igual no tienes que hacer mucho hincapié en que es enfermo terminal. Hay algunas cosas que es como, yo sobre todo es intentar, la parte de que decía que no involucra a los directores, no me refería, evidentemente estaba exagerando, evidentemente que hay que involucrarlos, porque hay muchas veces que como están tan pegados, no son capaces de ver esas cosas, en plan de que para ellos es una cosa muy importante para su película, porque para la trama de la película lo es, pero igual tú tienes que venderte, digamos, tú como jefe de prensa o como distribuidor y demás, yo soy experto en esto y estoy viendo qué es lo que está viendo la gente en el cine, entonces tenemos que ir por ahí. Nosotros mucho ahora, por ejemplo, con el thriller español, que está viviendo como una super caída y nadie está yendo a verlo, porque sobre todo las comedias están arrasando tanto, y es muchas veces, yo creo que, un learning que hemos hecho nosotros de los últimos estrenos del thriller, es que muchas veces que hay elementos tan chulos para el marketing y para las creatividades y el postre y demás, que acaba apareciendo terror, entonces hay gente que igual, películas de corte adulto, que igual no están del terror, tan no sé qué, nosotros casi lo hemos vendido como un terror, y al final dices, ¿por qué no iba a ver la gente esta peli? Pues que igual la gente pensaba que una peli de terror no lo era. Bueno, estamos yendo muy acelerados, pero insisto, cualquier momento paradnos, estamos todos sobre un torpeñero, estoy exhausta, hemos avisado que hablábamos mucho. Sí, sí, yo también, yo confieso. Pichear una película a un productor no es lo mismo que pichearla a un periodista, y desde luego no es lo mismo que crear un discurso de marketing y venderlo con lo que tú has dado en la clave de los recursos visuales, que al final una película al público le entra por los ojos, y uno cuando se dedica al marketing sabe que los dos elementos que te ayudan a vender una peli casi siempre es el póster y el tráiler, son los elementos básicos, y un poco vamos a ese nivel, es decir, cómo se pichea una película a un productor, o como productora, qué es lo que tú necesitas escuchar, la vehemencia me imagino que es muy importante, el creter proyecto, pero qué es lo que necesitas escuchar, y luego cómo se vende una película a un periodista de cultura, cuántas llamadas de jefes de prensa de distribuidores deberían decir al cabo del día. Y cientos de miles de emails cada día. Y además son unas redacciones que cada día están más recortadas, un equipo que cada vez va más quemado, o sea, cuesta porque cada vez son menos y tienen más trabajo, y eso muchas veces a la gente se le olvida, que hay que cuidarles. A ver, en mi caso hay un tema que yo creo que es bastante común, que cuesta, que a veces son, yo cada vez soy más fan de los conceptos claros, es decir, estamos en tal borrachera de contenidos, estamos viviendo un momento que yo creo que es muy maravilloso, que es la gran necesidad de generar contenidos, que eso no hemos vivido un momento así, en los últimos, al menos yo que llevo 15 años, no había pasado antes, entonces hay que diferenciar, entonces yo creo que en mi caso que el hype sea muy claro, o sea, esta peli va de esto, y luego el tema del cajoncito, que le llamo yo el meter en cajones, no el tema del género. Nos guste o no, hay gente que se pone nerviosa y yo hago art house comercial, pero bueno, hago muchas cosas de autógrafo, es que la película es un producto, entonces como producto necesitas saber en qué pasillo del supermercado lo colocas, entonces hay películas que no porque sean mezclas de género van a ser malas películas, entonces seguramente tendremos la discusión de decir vamos a defender la muñeca rusa que es esta película, pero para mí, yo que ahora soy muy fan de los claros conceptos y de los géneros muy puros, en ese sentido, porque en la venta van a ser más fáciles. ¿Cuántos más género es más difícil de posicionar esa película? Sí, yo voy a decir que de cara a vender la peli a los medios, a los medios lo que necesitan es una historia y muchas veces, pero sería también muy al principio el que no penséis que porque una película o si estáis desarrollando una película además que no tiene suficientes elementos porque no tiene actores famosos o porque no tiene una superproducción, al final es encontrar la narrativa, la narrativa puede ser cualquiera, o sea, la narrativa puede ser pues que es que el director está contando la historia de su vida, en el caso por ejemplo de Carla Simón que se utilizó muchísimo ese discurso y es un discurso que te ayuda muchísimo, al final la prensa está digamos obligada a hablar de cine porque el cine es cultura y encima el cine es un elemento atractivo, es guay, es un anuncio en internet de un tráiler y seguramente clicas antes que si es de un yogur, entonces como los medios les gusta mucho el cine a pesar de que tengan menos espacio y menos periodistas para hablar de ello que es verdad, al final muchas veces es dar con la tecla y venderles o presentarles una narrativa que a ellos les guste porque nosotros por ejemplo mañana tenemos una película que se llama El bailarín que es la dirigida un poquito así de publicidad no, que la dirige Ralph Fins pero que los actores son completamente desconocidos y que esto como un poquito percal de cara a vender ¿sabes todavía del paciente inglés? ¿ponéslo del paciente inglés? No, no, creo que ya no, creo que ya sé de Ralph Fins pero me encanta cuando pones de los productores dices tú del productor ejecutivo digo yo y esto realmente todavía la gente ya había propuesto poner en el póster del director Ralph Fins entre paréntesis Voldemort pero tampoco tampoco no pero en este caso se nota que somos de generaciones diferentes en este caso claro por ejemplo la película está basada en el bailarín Nureyev y es como pues quizá te tienes que olvidar de Ralph Fins te tienes que olvidar de qué actores o qué tal y tienes que ir a por eso en plan y de repente llamar a las teles a lo loco que es con lo que he hecho yo la semana pasada diciendo en plan mira que es que es una peli sobre Nureyev sobre la danza bla 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 y a veces suena y a veces no pero tú tienes que apostar por una narrativa y ir hasta el final con ella no os asustéis los que tengáis proyectos pequeños o estéis empezando o sea no es una clave del éxito él tengo caras súper conocidas como actores claro total por eso nosotros hacemos en guión yo hago un plan de marketing y ves los elementos relevantes y puedes hacer de un elemento relevante el hecho de que tu casting sean actores no profesionales o que nosotros hicimos Blanca Nieves teníamos clarísimo que la niña queríamos que fuera una niña que no obviamente es mucho más fácil porque era una niña pero que no hubieran hecho nada o sea el descubrir un nuevo talento también puede ser un elemento de marketing el basado en un caso real puede ser un elemento de marketing puede ser el director puede ser el actor puede ser la forma en que se ha producido esa película o se ha rodado o sea que se puede hacer marketing de muchos elementos que no sea faces, faces faces and faces porque aquí también podemos abrir otro melón llega el momento del cartel es un concepto que vende mucho y te gusta y tal y no sé qué y te dicen ya pero es que este actor no se ve y os lo digo es que ahí llega la discusión de siempre y no hay en España un actor que te asegure que la gente entre al cine ni Mario Casas esa es mi opinión luego pasa que hay esos postres Frankenstein que hay un montón de caras que dices what the fuck o sea es que la gente ni siquiera sabe qué peli es es como es que hay tanta locura en ese postre y tantas frases y tantas movidas y sobre todo si no lo de las frases lo de los endorosmen se nos está yendo de las manos cuando empiezan a ir festival de tal que los festivales son súper importantes pero luego pero sobre todo es saber qué peli porque hay pelis que de repente ponerle los laurelitos es como de ah que guay porque es que vas a poner esta película en un los mostoles en un eso es brutal pero si vas a poner en un cine como súper tal pues claro lo llenas de laureles pero es que a la gente de la maquinista los laureles se la sudan es que no van a entrar seguramente y es como para qué vas a poner a llenar a ensuciar tu poster cuando es el elemento que más comunica en el cine o sea en el cine me refiero en el momento del cine en el establecimiento porque vas a llenarlo de movidas que no aportan nada pero sí que tener muy claro el posicionamiento la dimensión a que público vas que es una tarea que parece como muy sencilla pero que al final que es menos crucial para el éxito de una película y que en un tráiler todavía pero en un póster o sea en el tráiler trabajas con la imagen por lo tanto puedes vender de forma más clara pues el género pero en un póster es la imagen entonces yo por ejemplo y otro tema importante que a ellos ya les llega el trabajo hecho pero ¿quién os imagináis hecho en el sentido de la foto fija pero por ejemplo insistiendo en lo que he dicho inicialmente del productor creativo yo dentro de las mil cosas que tengo que hacer me siento con el diseñador con el que normalmente trabajo antes de empezar el rodaje con el plan de rodaje veo lo primero es voy a decidir qué fotógrafo viene lo segundo es por sesiones qué fotos necesito porque son las fotos que me interesa para vender la peli cuál es mi idea de teaser y de cartel voy a hacer la producción durante el rodaje porque obviamente el actor acaba de rodar a la semana cambia el aspecto y luego estás comprando pelucas en los chinos para el póster para las sesiones de fotos has perdido el look el vestuario no se sabe dónde está el otro no lo encuentras la gente ya no te contesta entonces lo que no generes a nivel de marketing durante el rodaje olvídate porque luego puedes tener el mejor diseñador del mundo pero como tengas una foto fija de mierda a ver qué haces lo de la foto fija de cosas que me he apuntado para decir aquí si sois jóvenes cineastas es la foto fija por favor para mí como en publicity en prensa es básico y puedes tener un fotógrafo de puta madre explicando y todos saben lo que es la foto fija foto fija es el fotógrafo que está en el digamos en el rodaje haciendo fotos que la gente de la calle piensa que son fotos fotogramas de la película pero no lo son son como falsadas obviamente primera discusión que tendréis con un productor es cuando os quite eso del presupuesto eso y el making es verdad que el making como tal eso es otro tema que podemos hablar ya no se utiliza de la misma manera pero para piezas online para todo eso pero el dinero que más tenéis que pelear si os interesa la parte del marketing todo esto es el fotógrafo es que además muchas veces hay que claro yo creo que trabajo con casi todos los fotos fijas de España que tampoco son los que trabajan en rodajes de pelis grandes y más en España no son tantos y de repente algunos que es como yo pienso en la fase de rodaje y ya voy a ir súper concreto pero una cosa que vuelve locos a distribuidores y productores es la apertura de fotogramas tiene como una sección que se llama news en la que ahora ha cambiado con los cambios de fotogramas pero que generalmente era en plan pues una doble página para una película española y una doble para una película extranjera ahora van juntas y entonces como realmente la cosa más cualitativa a nivel de cine que puedes hacer durante un rodaje es esa foto entonces de repente te manda el foto fija una foto que es chulísima que igual a nivel artístico de la foto pues era muy alto pero que igual tu protagonista es Belén Rueda no se le ve porque están en la playa al fondo y es como claro es que al final estos fotogramas ¿sabes qué hago yo? un briefing y las dirijo directamente es que es lo mejor es la foto que me va a comprar fotogramas y muchas veces ahí también tienes que aplicar mucho los conocimientos lo que estábamos hablando de saber a dónde vas y de repente si tu película los actores no son muy famosos pero el director es la bomba o de repente yo que sale un actor que tampoco es famoso pero caracterizado de manera muy loca o un look eso es o un valor de producción increíble pues tienes que saber cuál es la mejor opción para eso y la foto fija de verdad si tienes que invertir en algo si queréis hacer prensa luego sobre todo marketing también para hacer eventualmente los caracteres pero para prensa es que muchas veces que tú puedes tener un periodista puede tener una entrevista increíble con el director pero es que luego no hay fotos que sean chulas entonces lo que pueden haber sido dos páginas en una revista que va siendo una columna y es que esto ha pasado a mí me ha pasado claro y depende de qué medio te dirá exclusiva por lo tanto las que saque ese medio ya no las podrás sacar otro medio por lo tanto y no le vas a decir estas dos les tendrás que hacer sentirse que son importantes les tendrás que pasar diez para que digan por eso hay que pelar siempre la foto fija y que sea abundante claro para cerrar si tuviésemos que hacer un calendario ideal de empezando en promoción en sentido amplio de cómo de cómo tenemos que promocionar una película de cuáles son los materiales de los materiales que son irrenunciables que realmente conviene pelear por ellos de qué es lo que el creador puede aportar a toda esa parte de comunicación que debe pensar en ello incluso cuando está gestando el proyecto cómo lo perfilaríais vosotros a nivel de comunicación y me meto un poco desde la parte de la producción ejecutiva yo creo que hay una comunicación o sea lo que es obvio es que las comunicaciones de las películas son muy intensas y muy cortas y van a ser siempre antes de estrenar eso es así luego otra cosa es que hagas un calendario y eso lo hablamos un poco cómo trabajas tú cómo trabajamos nosotros de momentos que son comunicables pero para mí hay una comunicación que es antes que es la de la propia industria es decir la de decir este proyecto existe y existe para las teles existe para el resto de industria para el resto de técnicos para los festivales para los laboratorios que luego te interesará ir porque luego te interesará que ese festival te la mire con cariño o sea eso es una parte la exclusiva del cierre de una venta que le vas a dar a Barayet y durante el festival de Canos eso es como una comunicación muy de industria y luego está la comunicación del público a la que no puedes quemar o sea yo lo primero que hago es si hay realmente un proyecto muy fuerte basado en una historia real o que es un director muy conocido como mucho la primera nota de prensa la vas a lanzar ahí pero si no hasta el rodaje nada sí, sí, totalmente de acuerdo y muchas veces nos pasa con películas últimamente estamos sentando nosotros también cada vez más en fase ya de guión no de comunicación pero sí que ya tenemos con mucho conocimiento previo y ahora por ejemplo vamos a empezar bueno una película que distribuiremos se empieza a rodar ahora en mayo y llevamos ya como muchísimos meses antes sabíamos que actores eran y demás muy metidos y muchas veces cuando estás tan tan pronto tú mismo dices pues vamos a hacer de repente ya un un pre-teaser y cosas así como surreales y dices para qué para qué vas a empezar a gastar ahora balas si esa película se va a estrenar en dos años y nadie se va a acordar de eso te puede servir eso para de repente hacer como nosotros ahora por ejemplo con el rodaje de las segundas partes de Guardia en Invisible delegado en los huesos y ofrenda la tormenta como era bastante peculiar porque se habían rodado las dos películas a la vez y demás como una cosa como más a la americana que también lo hemos vendido así sí que te sirve para hacer un poquito más de pues mira oye que guay esto a nivel de industria y para que para que la propia industria ah mira se está haciendo esto que curioso evidentemente la gente de a pie se enterará de que esa película existe el mes antes del estreno seguramente y luego son con suerte y luego son estrategias por ejemplo eres muy generoso y luego hay estrategias porque nosotros estamos ahora en la postproducción de la nueva película de Rodrigo Sorogoyen de madre y la estrategia es el secretismo o sea el no comunicar también puede ser una estrategia cuando obviamente ya partes pues de un director más conocido de un concepto que sabes que a la que enciendas la mecha va a correr es la estrategia de A24 que nosotros ahora hemos trabajado con hemos distribuido el año pasado de hereditar y ahora tenemos la nueva de Arias de Bitsomar y al principio me producía muchísima frustración porque era en plan ahora por ejemplo anunciaba en la película y yo hola me podéis pasar la sinopsis o vida de la película no 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 se va a revelar y es como como que no hay sinopsis y yo toqué una nota de prensa y es como no no less is more y es como ok pero yo estoy aquí titular que no me puedo quedar más calda de la que yo estoy sabes como que me ha dado bueno entonces tenemos muy claro que lo que no hay que hacer es quemar la comunicación muy rápido es decir que este sería el primer sí hola habláis sobre todo de medios en plan fotogramas que paséis notas de prensa pero también por ejemplo películas más pequeñitas a veces se ha visto que cuando tú creas una comunidad a lo largo de un año o dos años a través de redes sociales sobre todo pues a través de un facebook un canal de youtube un tweet bueno tú te haría no tanto de instagram cuando llega el momento de estrenar tienes toda esa comunidad que también un crowdfunding lo que sea que cuando estrenas vienen a verte la peli esto lo habéis experimentado lo habéis usado esta es una gran discusión porque hay muchos directores por ejemplo en el caso de viaje al cuarto de una madre por poner un ejemplo así de peli más reciente hay la necesidad de crearlo una distribuidora él te va a decir no redirigirlos a los canales oficiales de DEA queremos más cash y yo soy del advocate al contrario entonces claro aquí cada película necesita depende de qué lo que está claro es si lo haces lo haces desde el principio si no no lo hagas y la película lo tiene que aguantar claro es que tal cual es eso si no va a morir si no va a morir muy rápido esto le pasó por ejemplo a Rildy Scott que no todo lo que toca convierte en oro pero le pasó por ejemplo a Rildy Scott Compromicios hicieron una campaña durante un año super chula pero con un transmedia que flipabas con un contenido y que aparte no decían absolutamente nada de la película era una cosa totalmente paralela a lo que estaban promocionando y sin embargo luego la película se congregó un montón de gente primer fin de semana segundo fin de semana se metió un batacazo impresionante estamos hablando de una película grande películas pequeñas también hay casos Autotinforfilms es experta en generar comunidades nueve y doce meses antes del estreno de las películas pero no siempre te sale bien sobre todo porque tienes que tener mucha capacidad para generar una narrativa en torno a esa promoción si tú no eres capaz de contar una historia y ser capaz de que esa historia esté nutriendo constantemente de información relevante tú no puedes estar tirando de mira mi historia que chula es durante seis meses tienes que estar contando algo más bueno y que tengas cosas noticiables que puedas compartir después es decir si es una película que va a tener un recorrido grande en festivales en ventas o sea que hay algo a comunicar si no hay nada o algo muy documentales muy comprometidos o una historia muy dramática hay películas que no las puedes a mí se me ocurre el caso de este documental sobre el bullying que había tenido un problema por la calificación en Estados Unidos entonces la cineasta lo que hizo fue montar una campaña de firmas para conseguir que rebajasen el pH de la calificación de la película porque quería que lo viesen los niños en un documental con imágenes muy duras pero decías que la cosa es que lo vean los chavales para que se den cuenta y consiguió una movilización social sin precedentes en redes sociales todo el mundo lo tuiteó y consiguió para un proyecto que era completamente indie una recaudación muy importante pero no siempre es fácil hacerlo pero por cantidad de información noticial que puedes movilizar nosotros básicamente ahora al principio del boom de las redes sociales y que hacíamos casi todas las pelis y webs y ahora básicamente se hace de cosas que sabes que van a crear un fenómeno fan o que ya existe películas basadas en libros que tienen como miles de lectores en España claro pues entonces sabes que ya hay gente que ya está ganada entonces esa gente te va a servir de altavoz para la gente que no sigue esas redes o por ejemplo nosotros con la llamada claro porque era un trabajo súper heavy de hablar el mismo lenguaje de la gente que lo seguía y demás y darle muchísima acera y yo que parte del éxito de la llamada estaba ahí en el trabajo en redes sociales también en el talento súper implicado que es una cosa que no hemos hablado tanto que yo creo que es una cosa también importante que tiene muchas veces mi trabajo en concreto el de publicity muchas veces depende de la implicación del talento en el sentido de los actores el director o directora y guionistas y demás sobre todo hay veces directores que me han escrito paso yo mi trabajo es hacer pelis y no quiero hacer esto y es como y ahí como productores yo tengo una gran discusión en este tema por los contratos básicamente si fuéramos americanos conseguirías que el 10% del sueldo lo cobraran o el 15 en el momento de la promoción como somos aquí como somos yo lo intento y se ríen de mí en la cara y entonces ponen una cláusula de comunicarás la agenda de prensa 15 días antes y el actor hará sus mejores voluntades si lo puede vamos que si le gusta la peli le gusta el director y quiere promocionarla la promocionará si no entra la profesionalidad aquí tenemos para hacer cervezas y empezar a otra cosa que yo hago perdón es cuando hay casting imaginaros si hay un actor que no conozco como cae a la prensa como es con la promo llamo a mis amigos jefes de prensa y les digo fulanito de tal que no te va a hacer nada siempre está enfermo no va a venir cae fatal es incapaz de dar una entrevista eso lo hago esto pasa que aparte pasa claro es que pasa hay gente que no se te presenta a una rueda de prensa si yo tengo una peli donde es muy importante muy importante la prensa y tengo una película que son dos protagonistas y uno sé que es un desastre y la campaña va de yo que sé es una historia de amor de los dos y los yankees van a ser juntos pues si ese actor es un desastre y todo el mundo lo sabe y no cae bien pues no te estoy diciendo que no lo cojamos pero seguramente nos lo pensaremos y yo ahora he conseguido en esta peli que vamos a empezar a rodar no sé si será verdad me han dicho que sí vas a decir nombres no voy a decir nombres pero un actor muy famoso de este país y con fama de ser un poquito complicado ahora todo siguiendo que película va a empezar que por contacto le han puesto que al menos dos días de la semana del externo tiene que dedicarlos a promoción y prensa al menos ellos me han dicho que se lo han hecho no sé si era raro bueno si está por contrato les creo pero sí que por ejemplo y uniendo con lo de La Llamada claro ahí se notaba muchísimo la implicación del talento en plan de ellas las actrices que se habían hecho famosas a la vez que crecía la obra de teatro que Macarena García es hermana de Javier Ambrosi Blancanievese también sí no 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 Macarena García pero Belén Cuesta Ana Castillo claro Belén Cuesta sobre todo se hizo famosas gracias a la obra y Macarena estaba involucrada por su hermano Javier Ambrosi entonces claro la diferencia de lo que hicieron de lo que hizo ese equipo que estuvo en todas partes y están como ilusionadísimos hasta el productor estaba desatado claro ahí está todo el mundo estaba desatado productor influencer tenemos que hablar que no hemos hablado del productor influencer es bastante ahora sí que ya cuando ya empieza a tocarse la cara como diciendo este tampoco quería interrumpir porque me parecía tan interesante todo lo que estaba escuchando que prefería escuchar pero a ver con la jornada de ayer y con la de hoy bueno creo que podría sintetizar una pregunta que es la que traía conmigo bueno yo estoy intentando sacar ahora un largometraje adelante yo me dedico a la psicología soy psicólogo y ahí es donde me gano la vida y al final pues he conseguido acumular un pues un primer dinero para sacar la peli adelante creo que ahora mismo podría sacar una peli autofinanciada de una forma muy pequeña y tal de Murcia dentro que dentro de la comunidad no hay ayuda al cine pero claro yo lo que llevo ya mucho tiempo con esta dando revuelta había comenzado la charla diciendo el tema de que es súper aconsejable iniciar el proceso con un distribuidor ya detrás o con ese engranaje ya listo entonces yo me encuentro la tesitura por un lado esos labs que se comentaban ayer lo importante es que son para crear ese tejido de redes para que esa peli pueda salir adelante y tal esa inversión de tiempo y de dinero que a lo mejor yo tendría que poner en eso si me privo de ello al mismo tiempo es capital que estoy acumulando para poder sacar la peli adelante aunque sea una peli mucho más pequeña entonces mi duda es bueno claro es todo tan genérico pero bueno sería realmente a mí lo que me preocupa es la vida que tenga esa película porque vale yo puedo hacer la peli pero lo que no quiero es que desaparezca dentro de dos años esa peli de ahí y no haya tenido sentido entonces no sé si es que no haya una pregunta clara pero es como una duda que tengo que proceder porque quizás en el pasado a lo mejor me he planteado el contactar con con Sandra o con alguna productora que me interesa el cine que hace o creo que va por la línea en la que yo quiero hacer pero pero claro tampoco mi consejo es ¿tú quieres dirigir? sí, sí pues búscate un productor claro ahora mismo tengo pero gente que a lo mejor pues dentro de la misma escuela de cine a la que yo fui pues sí que me orienta un poco y tal pero no realmente no hay el bagaje detrás que a lo mejor pueda haber con tu productora y entonces a lo mejor me dice pues mira ve a este sitio ve a este otro a ver las redes que pueda hacer ese tiempo es tiempo que ahora mismo no tengo y lo que necesitaría es quizás una productora más grande que sí que me dé yo tenga la garantía de que eso sale adelante y realmente pues invertir el tiempo en ello no, yo tengo lo del productor porque realmente en los primeros largometrajes tristemente muchos son o autoproducidos o autofinanciados y en el mundo ideal igual que decíamos el mundo ideal de tener un distribuidor el mundo ideal es tener un productor que es el que sabe hacer ese trabajo y que te pueda acompañar y que tú te concentres en lo que tienes que hacer que es dirigir lo digo porque hay directores que dicen no, no, es que yo quiero producir porque yo quiero llevar el control de todo y eso a mí me ha pasado o sea, hay directores con los que también coproducimos yo prefiero que sean cosas cabezas separadas ¿no? porque son objetivos distintos pero bueno no es fácil tu situación o sea, hablaron de las incubadoras también ayer imagino sería un buen lugar también porque ahí es el lugar donde te pongan en contacto con productores que puedan interesarse por eso ¿no? la CAM es un buen ejemplo y en tu caso en particular o sea, imagino que esa incubadora es para ti un sitio en el que nosotros estamos por ejemplo nosotros nos gusta o sea, dentro del perfil de Arcadia tenemos como nuestros directores de carteras es decir pues trabajamos mucho con Mateo Gil con Pablo Berger con Julio Meden yo he trabajado mucho con Claudia Llosa pero siempre nos gusta el joven talento y yo por ejemplo hago este año estaba en el mentoring de cima pues un tema también de principios como mujer estoy en la en la CAM en las incubadoras y siempre está pues está en contacto ese primer filtro que ya viene de alguien porque obviamente claro para mí estar en el mentoring de cima es leerme 37 guiones en un mes aparte de mi trabajo o sea te puedes imaginar que es lío entonces las incubadoras y estas cosas son muy interesantes porque ellos ya tienen un primer filtro de paja porque hay gente que se presenta que está muy bien hay gente que no entonces bueno ese sería como el lugar ideal para ponerte en contacto con la gente que a lo mejor no son ellos pero te puede decir esto una cosa que yo hago y de forma muy altruista es tengo esto vale para mí no es pero se lo podrías llevar a este que yo creo que sí le puede gustar por el género por lo que sea eso sí saber a qué puerta puedes tocar muchas gracias pues nada se ha hecho justicia muchísimas gracias gracias a todos de verdad por estar por haber repetido por las preguntas que habéis lanzado esperamos que os haya gustado mucho las jornadas profesionales yo personalmente me lo he pasado pipa he aprendido un montón bueno salgo de verdad aquí eh estoy aquí arriba y bueno ahora nos vemos hacemos una pausa y nos vemos ahora tomándonos algo exacto bueno sobre todo gracias Sandra y Javier y sobre todo Elena por tu generosidad durante estos días es una crack y gracias a todos gracias gracias gracias